Música Muy buenas tardes Licenciado Javier Garza de la Magaña, Presidente Municipal de Hermosillo Licenciado José Abraham Andín López, Presidente Municipal de Trabajoa Licenciado Uribe, Presidente Municipal de Aguilera Luis Alberto Ojeda Castellano, Presidente Municipal de Pumbas Román Reyes Valdés, Presidente Municipal de Aguilasio López Licenciado Carlos Tapia Cesarante, Presidente de la Contraloría Héctor Lárez Moro, Presidente del Gobierno Eugenio Pablo Santillón, Presidente Mayor de Lizardo Todos los funcionarios públicos estatales y principales Amigos todos, bienvenidos Aquí a su casa Es un honor para mí El poder participar en la firma De este acuerdo de conexión en materia De transparencia Y combate a la corrupción entre el Estado Y municipios Desde hace años Y hace mucho tiempo La corrupción amenaza Y es presente Y compromete El futuro de México Y por desgracia Sonora ha sido la excepción La corrupción La corrupción Constituye uno de los principales riesgos para el buen gobierno Construye el crecimiento económico El desarrollo sustentable Los intercambios comerciales Y el fortalecimiento de la democracia La corrupción La corrupción Empobrece a los honorentes Encarece los productos y servicios Que pagan las familias Eleva los costos de producción de las empresas Vulnera la competitividad del Estado Y del país Acelera la destrucción De los recursos naturales Comete el delito Y la violencia Y por ende Pone en peligro a las familias Y desde luego Reduce la confianza ciudadana En las autoridades Que es indispensable Para la buena corrupción De cualquier gobierno En cualquier nivel Sin embargo En Sonora estamos decididos A resolver este problema Y por eso estamos decididos E impulsar una política Anticorrupción Condición de Estado El compromiso Es contar con una administración Pública Estatal y municipal Que sean Modernas Eficientes Honestas Y enfocadas A servir a la gente Administraciones públicas Que verdaderamente Se pongan en los zapatos De los ciudadanos A los que sirven Hoy estamos reunidos aquí Para algo más importante En la tarea De transformación De servicio público Con la firma Con la firma De este acuerdo De coordinación En materia de transparencia Y combate a la corrupción Nos ponemos En la ruta correcta Para instituir Las mejores prácticas En el que hacer Gubernamental Significa poner Un ataque Aquí del gobierno Y de la sociedad Contra la corrupción Y las malas prácticas Es un compromiso Común Que nos lleva A decir En las palabras Y en los hechos Cero tolerancia Cero tolerancia A la corrupción Cero tolerancia Al soborno A la extorsión A las trampas Cero tolerancia Al impugnismo O al compadrado En las compras Gubernamentales Cero tolerancia Al mal uso Y al despilfarro De los recursos Públicos Para crear Una cultura De legalidad Es imperativo Que nuestros niños Y jóvenes Crezcan con apego A valores Como son La honestidad La integridad Ética El respeto A los demás El respeto A la ley El respeto A sí mismo La solidaridad Y el bien común Por ello Voy firmo Y reafirmo Ante ustedes Y ante todos Los colorentes Mi compromiso Personal De combatir De manera frontal A la corrupción Mi compromiso Con la rendición De cuentas Y la transparencia Porque estoy convencido De que son requisitos De nuestra democracia Y de su viabilidad Por eso también Serán prioridad De este gobierno Estoy seguro De que juntos Sociedad y gobierno Seguiremos avanzando Con firmeza En la construcción De un nuevo sonora Un sonora Honesto Un sonora Transparente Si podemos lograr Si podemos Porque somos Muchos más Los honorentes Que no aceptamos La corrupción Como forma de vida Porque somos Muchos más Los que creemos Y actuamos Conforme a la idea De que solo El trabajo Y la honestidad Que prevalece Entre los seres humanos Es el elemento Es el elemento De conexión Indispensable Para la sociedad Porque somos Muchos más Los que creemos En el respeto A la ley Y las instituciones Que quieren Los vulneran Y somos Muchos más Los ciudadanos Que trabajamos Por un estado Que transite En orden En paz Y en libertad Un estado A la altura De nuestros sueños Un estado Que enfrente Los desafíos De la desigualdad Y que vaya A dignificar La acción De gobierno Que todos Nos hemos Emprendido Hacer Me queda muy claro Que con la firma De este convenio Nos unimos más Nos fortalecemos más Y damos una sola cara A la sociedad De que toda la ideología De que todos Los honorentes Queremos un estado Honesto Transparente Unido Y que de los estados Muchas gracias Por su colaboración El gobierno De los estados Los honorentes Se nos agradece